Mismo pito distinto condón, ya valió vergas armó el quemazón Ya tengo un mil y me pido una mol y le llamo a esa morra y luz gama la acción I'm the money man, I'm the, I'm the money man Yo no soy Dios pero los tengo a todos rezándome el ámbito dónime Weyongaski, mi flow tan hastia, tu hermana ya la puse en cuatro Fantastic, aquí hay puro pesado, parece parque jurassic Sigan tirando mierda total, si intentan pararme todos se quedan en casi No estoy loco, solo nadie me entiende No estoy loco, solo nadie me entiende No estoy loco, solo nadie me entiende Arrastro, pasta, paipadrastro, gasto ingrastras, hasta bastos Gasto pasta, pastillados, dos Ferraris con dos Lamborghini Corrí y explotó, nos rompo estoy shopping y pidi miles de fotos Ahora soy cotizado, tuve que matar al otro, miles de gente son dos meses y este cambio noto Le gusta mi voz a tu novia, quien envidia mi flow es tu novio Lo siento por dejarte sobras, cuando como rico soy obvio Soy buda sin mi panza sobas, te cojo en sillones de horror Mi abuelas también roban novias, como ellas las gana con robo No estoy loco, solo nadie me entiende Cuando me subestiman esto es lo que sucede Me gusta jugar con la gente dentro de mis redes En mi telaraña trapo a todas las mujeres Teníamos morros que mandamos para el cielo Les hice el favor de conocer a su abuelo Su tanga en mi cara, mi boxer en el suelo Ella vino sola y salió con dos gemelos Su vato pasa por ella en su camioneta Le gusto más yo que la llevo en patineta Le pongo un plug con luces, no me gustan las disquetas Vale verga tu bra mejor quítate las calcetas Tú andas high yo ando low, vas a drive, no ando stroke Tú andas low yo ando hot, buenas tits, buenos vlogs Buenos hits, mala voz, buena voz, malos hits Deja el click, por favor, ya van dos Hace días estaba en cero, soy Quieruna Suzuki Conmigo no te confundas, puta yo no soy rookie Voy haciendo que esto suba en Demoneo Fluchuki Solo pienso en euro, en dólar o en diez osas de cookie Necesitas que te explique, puta estás confundida Por semana fumo un kilo, mi mente está fundida Tengo a todas mensajeando pa' cuando la salida Yo estoy enfocando en esto de la mente suicida Ya no quiero hablar de feria, quiero una nueva zorra Me está tirando en el lista y yo me tiro a su morra No hables mierda, tú eres pobre y no sales de tu zona Yo hablo fax en cada barra que sale de mi tórax, puta Ok, me la pela toda tu clica, me la pela tu cartera Me la pela si lo sabes, me das pena, eres mi perra Tu nena se encuera cuando llega el dreamboy La chupa mientras yo juego beer punk Anda high, quiere coke, ya no hay más Marco el plug, 20k, dale bro Hoy me siento un mama alone, roto flash con alcohol Ando fan con mis bros, sobran drugs, sobran hoax Nazi siendo un semi dios No soy normal, tengo peito plus Tengo una puta, ahora tengo diez No te compares conmigo, te juro que no quieres ser mi enemigo Me iba a matar, no me mate A tu mamá ya le marqué Dijo que odia a su hijo, que logra la verga que quiere conmigo No estoy loco, solo nadie me entiende No estoy loco, solo nadie me entiende No estoy loco, solo nadie me entiende A, 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 R, T, K Con el don y el dos, con Ibarra y el cómibá Si no lo hagas, 지�aby